Hola, galácticos, galácticas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, en directo, emitiendo para todo el mundo ahora cuando son las 6 y 8 minutos de la tarde aquí en España. Hoy, como es miércoles, ya sabéis, toca tertulia, la tertulia te veo. Y el tema de hoy yo creo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores misterios de la vida. ¿Y cuál es uno de los mayores misterios de la vida? La muerte. ¿Qué hay después de la vida? ¿Todo se acaba en esta vida? ¿Cuando esta materia desaparece y ya está? ¿Se acabó todo? ¿Nos vamos al hoyo y ahí se acaba todo? ¿O realmente hay algo más? ¿Se puede decir que trascendemos, vamos a otras dimensiones? Uno intuye que sí, o al menos le gustaría creer que sí, que así es. Pero quizá lo que faltaría es evidencia científica, evidencia real de todo ello. Pero claro, para eso tenemos los testimonios. Experiencias cercanas a la muerte, personas que aseguran que han viajado astralmente, personas que han visitado el más allá, personas que aseguran incluso estar en contacto con el más allá o con otras dimensiones. Todo invita a pensar que sí, que es cierto, que existe algo más. Pero claro, es lo de siempre. Tenemos que demostrarlo. No lo sé. Hoy vamos a hablar de eso. En la tertulia y por supuesto también me gustaría que nos explicarais todas vuestras experiencias. Por ejemplo, si habéis tenido alguna experiencia cercana a la muerte, alguna revelación en ese sentido. ¿Cuál es cosa que creáis que merezca la pena ser comentada? Ahí tenéis el chat y lo podéis compartir con nosotros. Por supuesto, también podéis participar con preguntas, dudas, comentarios, todo lo que queráis. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Por un lado, nos acompaña Enrique Moniz, investigador de la energía tachiónica. Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. También nos acompaña Sara Urquizo, investigadora del inconsciente. Sara, bienvenida. Buenas tardes, familia. Os amo. Y, mira qué bien, el hijo pródigo que vuelve a casa. Vuelve a casa. Mario Sanmiguel, músico, artista del alma, a la que queremos muchísimo en este programa. Y sé que vosotros también. Mario, bienvenido. Estoy feliz porque la última vez me congelé. La última vez me congelé y salí de escena. Entonces, por fin, por fin me han sacado de la nevera. Antes salíamos del armario, ahora me sacan de la nevera. ¿Sabes? Se te nota, ¿eh? Tienes menos arrugas, Mario. Tienes menos arrugas, se nota. Pensé que me ibas a cantar. Se te nota en la mirada que sigues enamorada. Que han debido de quererte tanto. Venga, 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 venga. Esto es una cosa importante, ¿eh? No, hombre, por supuesto. Digo que esto también es espiritualidad porque la espiritualidad es estar más cerca del ser. Y el humor es una de las vías más directas para acceder a lo que es. Pues sí. Hay que explicarlo porque si no... Alegría, alegría. Hay que explicarlo porque si no hay gente que me dice, Mario, pero con las cosas tan bonitas que dices, los libros que te has escrito, ¿por qué te puedes hacer el tonto y tal? Digo, que no es hacer el tonto. Es que mi niño está feliz y entonces tiro un poco del pantalón y de la falda al resto de los niños. De eso se trata, de ser un niño. A ver, desde los ojos de un niño, ¿cómo podemos contestar a tan solemne o pregunta trascendental, eh? Si hay vida después de la vida, vida después de la muerte, vida después de la vida. A ver, ¿quién arranca? El tío Mario. Yo tengo claro lo que voy a decir. Pues sí. Venga. Dale. Venga. Adiós. Venga. Sí, que no, que es que como hay un poco de retardo, pues para mí es claro que empecemos haciendo una distinción. ¿Vale? Para mí no hay vida y muerte. Hay existencia y muerte. Y todo es vida. Entonces, no podemos hablar de si hay vida después de la vida. Porque no puede haber muerte donde no ha habido nacimiento. O sea, la vida es lo que es. No puede no ser. Y la vida se manifiesta como existencia y a veces como muerte. Pero para mí es importante este matiz. Porque si no podemos caer en el truco del dualismo vida-muerte. No. Todo es vida. Y luego hay existencia y muerte. Pero vida con mayúscula está la evidencia científica de Albert Einstein cuando dijo que la energía ni se crea ni se destruye. Simplemente se transforma. Entonces, lo que soy no puede dejar de ser. Lo que eres, lo eres. Otra cosa es que te enteres. ¿Vale? Pero no puedes dejar de ser lo que eres. Y eso para mí es muy importante en este tema de hoy. Porque creo que marca un punto crucial a tener en cuenta. Es donde pongo mi identidad. Y según donde ponga mi identidad, ¿puedo caer en el truco de la muerte o no? Me parece que es importante que despejemos eso, ¿no? O por lo menos es mi visión, ¿no? Que no podemos hablar de vida y muerte. A mí me gusta hablar de existencia y muerte. Y todo es parte de la vida que se manifiesta de diferentes maneras. Pues estoy bastante de acuerdo contigo. Yo no sé qué dice Enrique. Sí, bueno. Yo creo que somos una unidad de conciencia purísima. Que a la vez somos individualidad y somos totalidad. Esa unidad de conciencia tiene diversos vehículos que ocupas, sin lugar a dudas. Ahora tengo un vehículo físico. Si hiciera un viaje astral, tendría un vehículo astral, mental, causal. Es decir, la conciencia puede disponer de vehículos desde los más densos hasta los más sutiles. Y va saltando de dimensiones. Entonces no hay vida ni hay muerte. Hay cambio de dimensión. Hay cambio de dimensión. Yo, por ejemplo, he experimentado el cambio de dimensión. Y además no fue por los cáncer ni los linfomas. Fue una vez que me estaba ahogando en una piscina, pero ahogando porque no quería salir, no porque no pudiera salir. O sea, algo como muy curioso. Y de repente vi una explosión de luz enorme y todo se quedó transparente. Como lo cuenta en autobiografía de un yogui, Yogananda, que empezó todo a hacerse transparente. Se veía la tierra a través de los muros de la piscina. Se veía todo como unos cantos, una música celestial, como una lluvia de luz en todo el planeta. Bueno, una cosa increíble. Y dije, bueno, pues esto quiere decirse que me estoy muriendo. Y claro, la gente que ve esto luego no puede volver para contarlo. Y yo volví para contarlo. Era en 1986, era el 20 de mayo. Estaba en una piscina en Madrid y pude salir y contarlo. Y para mí es una experiencia increíble que yo creía que era solo mía, pero muchos místicos han tenido esa visión de ver a través de los objetos. Y luego, en mi experiencia con enfermos en coma, yo me ponía al lado de ellos y veía qué estaban haciendo en el otro lado, qué estaban entrenando, los asesores que tenían, el trabajo que estaban haciendo, y se iban a volver, cuándo iban a volver, en qué fecha y en qué condiciones. Es decir, pero una experiencia increíble. O sea, que tú no tienes que hacer nada, simplemente lo recibías. Entonces, los budistas dicen que cada vez que nos dormimos, pues estamos cambiando de dimensión. Yo, cuando estaba a punto de morir por estos linfomas, había una parte de mí que dice, siempre has estado muerto y siempre has estado vivo. Entonces, claro, al final es lo que está diciendo Mario. Es un cambio de dimensión. Es un cambio de dimensión. Es una mudanza. Entonces, esa unidad de conciencia es intocable, como decía Mario. Es intocable. Entonces, lo único que hacemos es cambiar de vehículos. Hay gente entrenada que sabe cambiar de vehículos de una manera deliberada, consciente, sostenida. Y hay otras personas que saltan de vehículo por un accidente, por algo que el ego no puede gestionar y salta. Pero, desde luego, la muerte no existe y nunca ha existido. Y, de hecho, hay muchos, digamos, muchos testimonios escritos de mucha gente, de investigadores, de artistas, de místicos, que hablan de que la muerte no existe porque lo han experimentado. Y luego hay mucha gente que ha venido y te cuenta eso, ¿no? Y cómo está dentro de su elección, volver o no volver, o hay a veces que no están dentro de su elección. Yo, por ejemplo, me quería ir y me dijeron, tú no, tú no te puedes ir, ¿no? Tú has firmado un contrato y tienes que estar ahí. Y, entonces, bueno, pues hay ya un momento que algunos el libre albedrío te lo quitan porque tú el contrato que has firmado al venir a, bueno, pues a ayudar, a inspirar, a alegrar, a nutrir a los que te rodean. Y he dicho. Gracias, André, que por compartir también esa experiencia. Yo también compartir experiencias. Y me gustaría que vosotros también, desde el chat del programa, compartierais también esas experiencias que demuestran, está claro, que hay algo más allá. Sara, ¿existe vida más allá de la vida, más allá de la muerte? Para mí, la muerte es esto. O sea, en realidad, si estás muerto, estás aquí, no estás allí. O sea, es como la misma realidad, ¿sabes? Es el estado de conciencia, ¿no? Somos, no somos un árbol, somos la naturaleza, ¿no? Lo somos todo. Entonces, desde esa existencia, que lo es todo, desde ese estado de conciencia, en realidad, la única muerte posible es la ilusión de caer en este sueño del ser humano, del humano, donde pueda creer que existe la muerte. O sea, que en realidad, la única muerte que existe para mí es el vivir la vida sin conciencia. Para mí, eso sí es estar muerto. Yo creo que si hay personas que es como si estuvieran vivas aquí, pero dicen, es que están muertas, ¿no? Yo creo que la muerte es una liberación, Alex, sinceramente. Yo creo que muchas personas que ahora mismo están, bueno, están despiertas, están en su existencia, en su conciencia plena, en este momento, pues, son las personas que en realidad es que están despiertas, porque algunas veces he oído hablar de la muerte a personas que he pensado, si es que ya estás muerto, porque si no te despiertas, es como si no existieras plenamente, ¿no? Entonces, la única muerte posible está aquí, para mí, no en la liberación de este vehículo, que es tan limitado y tan pequeño. Pues sí, porque la muerte, hay muertos en vida también. La muerte se puede experimentar en vida. De hecho, bueno, aparte de esto, dicen que hay que experimentar la muerte en vida varias veces, porque uno muere, renace, muere, renace. De hecho, el otro día me decía un amigo yo, mi secreto, Alex, para estar siempre bien, alegre, contento con la vida, es que, para mí, yo por la noche cuando voy a dormir, muero. Y al día siguiente, renazco. Es un día nuevo. Una vida nueva. Día nuevo, vida nueva. Es así, es justo lo que dice tu amigo. Es así. Cada vez que dormimos, morimos. Lo que pasa es que ese cambio de dimensión, que llamamos muerte, es más duradero que una nochecita. Aparte, yo tengo en una canción que digo que dormir es morir un poquito y morir es dormir para siempre. Claro. ¿Sabes? Por eso a los niños, por eso a los niños, nos cuesta tanto irnos a la cama. Porque el niño no quiere dejar de perder el control, vamos a decir, ¿no? Y hay una cosa que es muy interesante, que el mayor miedo que tenemos los humanos, como humanos, ¿vale? En esta encarnación es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, decía Freud, que encubre todos los demás miedos. En el fondo de cualquier miedo, detrás del fondo de cualquier miedo, es el miedo a la muerte. Que, por cierto, hace poco, ha sido Semana Santa, que hablasteis la semana pasada, de Jesús, la energía crística, y la muerte de Jesús, la muerte de Jesús como personaje histórico, como ego, como cuerpo, es lo único que posibilita el nacimiento del Cristo. Es decir, tiene que morir esta parte física para llegar a la trascendente, que es el camino contrario que hizo Jesús. Jesús se rompe el velo de la eternidad, y dijéramos que lo divino se convierte en humano, se cosifica, pero después esta cosa tiene que morir para volver de nuevo a la eternidad. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Entonces, al final, decía Blake, el poeta Blake decía que el tiempo es un don de la eternidad. Fíjate qué bonito, ¿no? Entonces, como muy bien dice Sara, si no te enteras, te entierras. Pero si te enteras de lo que va a esta historia, puedes sacar mucho partido a este pasito por la vida. porque imagínate que fuéramos ángeles que nos están regalando ya no vivir en una bola de cristal, sino tener sensaciones, percepciones, pensamientos y sentimientos concretos. Porque es muy fácil hablar del amor, pero tú, ¿cómo amas? ¿Cómo cuidas a los que están con lo tuyo? ¿Cómo tratas a tu pareja, a tu expareja? ¿Cómo te llevas con tus hermanos, con tus hijos? A mí me hace gracia cuando la gente me dice el amor, bueno, el amor, pero tú, a ver, vamos a ver, el amor, ¿qué? A ver, cuéntame. Porque hablar del amor es cualquier cosa menos amar. En el momento en el que aparece el pensamiento, estamos en la mente. En el momento en el que aparece la mente, ya hay una separación. Y el amor es, sobre todo, unidad. Entonces, podemos ser incluso un regalo de los dioses, o de Dios, o del ser, o de llámalo X, que importa el nombre, ya nos perdemos en los conceptos, podemos ser incluso un regalo de los dioses para que tengamos experiencias concretas. Fíjate qué bonito, ¿sabes? O sea, qué bonito. Como las tuvo, por ejemplo, Jesús, cuando supo lo que era que se te muriese un amigo y lloró por Lázaro. O cuando supo lo que era la rabia, ¿no? Cuando, por ejemplo, entra en el templo y les echa a latigazos. Muy importante, porque si no es muy fácil hablar de la rabia, la peña que ya está muy iluminada, pues te hablan de la rabia como si, bueno, ya, ya, pero a ver qué te pasa a ti cuando te pongan, que la vida te va a poner, en una situación en la que ya no es hablar de lo que sé, sino es vivir sin hablar. Si no te enteras, te entierran. Oye, me encanta esa frase. Fíjate que me están enviando ahora fotos, seguramente mostraremos alguna, porque me envían fotografías de orbes, fotografías donde parece que se ven caras de lo que sería un espíritu, es decir, tenemos una audiencia que realmente experimenta, con lo que se puede dominar paranormal, que no es otra cosa que explicar fenómenos que se escapan a la razón o a la lógica. ¿Me podéis seguir enviando fotografías? Luego enseñaremos algunas de las que me están enviando que son ciertamente interesantes. Por cierto, también, he abierto una encuesta en el Facebook, en el Facebook Live, donde estoy preguntando si creéis que existe vida más allá de la muerte. Como no podía esperar de otra manera, ya veo que el 90% decís que sí y hay un 10% que dice que no, que no creen que haya vida más allá de la muerte. Y es curioso porque el otro día a mí me gusta seguir otros canales de YouTube en los que no se habla de estos temas, porque así, no sé, considero que me refresco y oigo a gente que habla de otros temas. Y sigo a YouTube, sobre todo, a YouTube de estos jóvenes, a YouTube como Elibailiano, Sauronplay, bueno, estos que son muy conocidos en el YouTube. Y el otro día es curioso porque hablaban de si puede haber vida más allá de la muerte, es curioso, un tema así trascendental en uno de estos YouTubes. Y es curioso porque todos estaban de acuerdo en pensar que no, que no hay vida más allá de la muerte, que todo se acaba con esta vida, que una vez cierras los ojos por última vez, se acaba, no hay nada más. Y yo veo que entre los jóvenes está muy extendida esa idea de que solo hay esta vida, todo es materia, todo es materialismo, se acaba esto y no hay, no hay nada más. Uy, y si tienen razón. Y si es cierto que cerramos los ojos y aquí se acaba todo. Pero qué maravilla poder sentir eso de que no hay nada después y poder poner todo el amor, todo el empeño y todo el entusiasmo en lo único que tienes. Eso era, Jean-Paul Sartre, los existencialistas eran así, pero bendito, benditos materialistas. Pero es que esta gente que dice que es materialista y racionalista no lo son. Viven en la cabeza que no tienen ni tierra, materia, ni cielo. Entonces, viven en un infierno mental que ni siquiera es suyo, unos pensamientos que les piensan. Entonces, claro, es que es así. Si fueras materialista, cuidarías la materia. Si nosotros fuéramos materialistas, cuidaríamos este planeta, toda la materia de este planeta, pero no somos materialistas. Y luego, tampoco somos celestes, somos, digamos, gente que tiene una vida pensada, no una vida vivida. Y ese es el problema. Dices, bueno, vale, la juventud no cree que haya otra vida. Pues cultiva esta vida, acaríciala, míralo que cada momento es único, vuélcate en ello, crea una obra de arte en cada cosa que hagas, pero es que la gente tampoco hace eso. Por eso te digo que a veces, a ver, ¿por qué hablamos de estos temas? Para vivir mejor, ¿no? Hablamos de estos temas también para tranquilizar un poco porque produce mucha ansiedad a veces eso de pensar de que la vida se acaba, que nos quedan pocos años de vida, luego se acaba de todo ya y eso nos produce, nos produce muchísima ansiedad, ¿no? Pero aparte de esto, yo creo que es bueno hablar de estos temas porque nos hacen conscientes de que lo que es esta existencia, la experiencia Álex García o la experiencia de Enrique Moniz, Mario, Sara, se va a acabar. O sea, esta experiencia se va a acabar y luego accederemos a otra cosa, ¿no? No sabemos qué es, no sabemos qué hay, pero accederemos a otra cosa. Entonces, eso nos invita, obviamente, a disfrutar de la vida al máximo. Es como si de repente nos hicieran un comunicado mundial y dijeran Humanidad, en cinco días va a caer un meteorito en medio del océano Pacífico y nos vamos a ir todos a freír espárragos. Se va a acabar, se va a extinguir la humanidad, ¿no? Claro, imaginad que nos dan esos cinco días. ¿Caeríais en esos últimos cinco días? Mario, ¿tú caerías en esos últimos cinco días de existencia? Pues exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. Exactamente, porque yo estoy feliz viviendo, o sea, es que lo tengo tan claro, ¿sabes? O sea, te quiero decir, para empezar, no es que esta existencia se vaya a terminar, es que se está terminando cada segundo. Es que yo, es la primera vez que vengo a esta tertulia, porque las otras veces que estuve era otro, que aparentemente era yo, pero no soy yo, porque todo lo que vamos viviendo nos va rehaciendo. Y así como las células de nuestro cuerpo se regeneran cada nada, ¿sabes? Nosotros, el yo, que se cree que es permanente, intrínseco, independiente, pues no tiene ninguna de esas características, ni permanente, porque a mí me crece el pelo, me salen las uñas, me sale la barba, se me oxidan las células, me salen otras células nuevas, ni permanente, ni intrínseco, porque yo no soy esto, porque sí. Si yo hubiera nacido en otra familia, con otros papás, con otra mamá, con otros hermanos o sin hermanos, no sería el que soy ahora. Y además, el yo, el yo psicológico, se cree que es independiente, o sea, que yo estoy como al margen de vosotros, que no, que ya creo que lo he dicho ya alguna vez, ahora mismo, por ejemplo, a cualquiera de nosotros le da un ataque al corazón y nos va a afectar en directo a toda la tertulia, al resto del día, posiblemente al resto de la semana, ¿sabes? Entonces, es una fantasía creer que somos algo estático, ¿sabes? Y que, igual que es una fantasía creer que, no, por lo que has dicho antes, no, es que mucha gente habla de estos temas porque tiene miedo a la muerte y tal, error. Si, es todo lo contrario, cuanto más sepamos de lo que va esto, mejor. Lo que pasa es que entiendo, y ya termino, entiendo, por ejemplo, perfectamente a los jóvenes que no hablen de esto porque un chaval con 15 años lo que está pensando es en el culo de la compañera de clase o si es homosexual, pues en el paquete del compañero de clase, ¿sabes? Y como decía Benedetti, cuando eres pequeño y esto preguntároslo vosotros, preguntároslo Alex, Sara, Enrique y los que están oyendo la tertulia, Benedetti decía que cuando eras pequeño la muerte no existe. No existe la muerte. De repente un día sí existe porque se muere un gatito o ves un gorrión muerto o tal. Luego un día descubres que anda, que se ha muerto el abuelo o papá o mamá si tuviste la mala suerte que se te murieron pronto. Y después empiezas a ver que se muere gente de tu cercanía. Se murió papá, se murió mamá, se murió mi amigo, se murió un compañero, pero es que hay un día que descubres que te vas a morir tú. Lo que pasa es que eso es raro que lo descubras con 12 años o con 13 o con 14. Entonces es normal que esta peña no hable de estas cosas, normal, porque están a otra, ¿sabes? aparte que el sistema no quiere seres pensantes, pensantes en el buen sentido, me refiero. Porque la razón que está muy maltratada en esta sociedad es algo maravilloso, pero es algo, ¿cómo se dice esto? Cuando incompleto. Entonces te quiero decir, no quieren gente que piense y no te digo nada, gente que piense junta. O sea, gente que piense junta, eso ya es revolucionario. O sea, entonces fuera, olvídate, ¿sabes? Que vean la isla de las tentaciones y poco más, ¿sabes? Que por cierto, tenemos miembros del equipo que ven la isla de las tentaciones, ¿eh? Muy bien. Así les irá. Está muy bien. Oye, así les va. No, no, pero hay que distraerse también de cuando en cuando. Pero yo creo que se entiende muy bien el mensaje de Mario. Es de que hay temas de los que parece que es incómodo hablar. Hablar de la muerte. Claro, siempre intentamos evitar eso, ¿no? Es un tema tabú. A nuestros niños siempre los sobreprotegemos, procuramos que no se den cuenta. Incluso, yo recuerdo que a mí de pequeñito algunos funerales no me llevaban porque no querían que yo sufriera, ¿no? O que me decían es que es demasiado pequeño para esas cosas. y yo creo que no. Es decir, y cuanto antes nos hagamos a la idea de que el tiempo es fugaz, de que esto es un carpe diem y que hay que aprovechar el tiempo al máximo, este regalo que la vida o Dios nos ha dado, pues mucho mejor. Pero tienes razón, Mario, en que no nos hacemos conscientes de que la vida se acaba hasta que nos decimos un golpe duro, un trauma duro. En mi caso, por ejemplo, yo no fui consciente de que esto se acaba, de que todos tenemos fecha de caucidad hasta que murió mi padre. Y os hablo que yo tenía cuando murió mi padre yo tenía 39 años. O sea, ya tenía una edad, pero hasta entonces no me di cuenta realmente de que sí, de que esto se acaba, que llega un día que ya no estamos, que hoy estás y mañana no tenemos ni idea de dónde estaremos mañana, ¿no? Por eso, hay que aprovechar cada día como si fuera el último, como decía Mario, ¿quedan cinco días para acabar la humanidad, para acabar el mundo? Pues yo voy a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora. Y eso me parece genial. Pero quizás ese ejercicio, Mario, lo tenemos que hacer todos. Es decir, a ver, me levanto por la mañana y digo, a ver, hoy es el último día que voy a pasar en la faz de la Tierra. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pero, fíjate, antes de darle el paso a Sara, que a la pobre no la dejamos hablar, pero tiene unos ojos tan bonitos que... Me encanta escuchar, ¿eh? Me encanta escuchar. Eso es un signo de inteligencia. Por eso tenemos dos orejas y una boca. Yo no lo he aprendido todavía, pero tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Sabes? O sea... Me encanta escuchar. Pero bueno, antes de dar la palabra, porque lo has dicho, yo, por ejemplo, cuando a veces he dado charlas en institutos y así, a los niños cuando les dicen lo de aprovecha el momento, su traducción es, o sea, Tempus fugit carpe diem, su traducción es, pues esta noche salgo, me pongo hasta el culo, pillo con todas las que puedo, la voy a liar, la voy a liar, porque esto se me acaba. Y no, se trataría exactamente de hacer lo mismo que estás haciendo, pero con conciencia, con presencia. Esa es la clave. Absolutamente de acuerdo. Sara, mira, por aquí tengo un mensaje para ti, fíjate. Tenemos a Izaskun, de Vitoria, que dice, saluda a Sara, que es una antigua colega. Pues Sara, de Vitoria, te saluda. Gracias, gracias. Izaskun, Izaskun, de Vitoria, te saluda. Y aprovechando que te saluda, quiere compartir con nosotros una experiencia. Dice, yo me quedé viuda a los 32 años. Esa noche mi pareja vino a despedirse y se quedó abrazándome toda la noche. Pero un mes más tarde volvió y me hablaba en sueños. Me decía, ten cuidado con mi madre y menos mal, porque gracias a su advertencia me libré de una buena. Esto lo hemos tenido muchos. Yo también. Yo recuerdo cuando mi abuela falleció, la misma noche que falleció, vino a despedirse en sueños. Se vino a despedir de mí. Y estoy seguro que a muchos de los que estás conectados en el chat o estás viendo este programa, os habrá pasado lo mismo. ¿A ti, Sarah, también te han pasado cosas parecidas? Sí. Bueno, yo diferenciaría las personas que nos están escuchando la muerte propia de uno mismo a acompañar a la muerte de otra persona. acompañar a personas que nos están escuchando que tienen un hijo muy enfermo y se está a punto de morir. O sea, para mí, por ejemplo, la vida con el ser, la vida conectada contigo, con tu esencia, es que es tan increíble, o sea, es tan infinita que es que desde ese momento hasta te apetece vivir la muerte, casi, ¿sabes? O sea, porque como te apetece tanto estar en esas cosquillas de ser, en esa conciencia tan ilimitada, en las ganas de experimentar entra también la experiencia de una unidad tan profunda, ¿no? Y otra cosa es el gran aprendizaje consciente para una persona en vida y acompañar a la muerte de un hijo, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es muy diferente. Entonces, siempre demos cuenta que nosotros somos, que lo único que hay es nosotros y toda la película. Entonces, es vivirlo tú todo contigo mismo, desde ti mismo. Entonces, ¿qué te vas a llevar de aquí? Lo que lleves contigo. Lo que decía antes Mario, ¿no? Que muchas veces hablamos del amor, hablamos de que todos somos uno, de que todo es maravilloso, pero luego, cuando tú estás en el lecho de muerte, estás tú solo, ¿no sabes? Y me parece una experiencia preciosa para una vida habiéndola vivido desde el amor de verdad y desde el ser, ¿no? Entonces, acompañaría, o sea, animaría a todas las personas que nos escuchen a conectarse todo lo posible en su ser, en su silencio. Yo le llamo Dios, ¿no? A sentirse con Dios porque es como un costillo que te recorre el cuerpo entero que es que, o sea, tienes ganas de irte a la cama pronto para estar cerca de él, ¿sabes? Y desde ahí no puede haber miedo a nada, ¿sabes, Alex? No solo a la muerte, sino a nada. No puede haber miedo a nada. Desde el infinito no hay miedo a nada. Y luego, cuando hay una persona que están acompañando a personas que se están muriendo, pues ser consciente que cada uno tiene su viaje y que lo que es un gran aprendizaje consciente para la persona que le está acompañando todo lo que está sintiendo y luego que una vez de que se marchan es cuando aparece también el regalo porque los tienes en tu corazón, o sea, vuelven a casa contigo. o sea, yo las personas que han muerto, amigas mías, padres, los he sentido todavía más cerca una vez de morir porque ya los tienes, ya sabes dónde los tienes todo el rato contigo. De la otra manera hay veces que igual se dispersaban, se conectaban, se desconectaban, pero al estar todo el rato conectados, en cuanto tú te conectas a tu corazón, es como que te acompañaran todo el rato con una, o sea, muy rotundos, ¿no? Y te ayudan mucho desde ahí, mucho, te acompañan mucho. Es muy bonito, la muerte es muy bonita, Alex. Pues sí, y es cierto, porque uno siente esa compañía. Yo, por ejemplo, voy a confesar esto, creo que nunca lo he hecho público esto, pero lo voy a explicar. En un sueño, mi padre ya había fallecido, habían pasado ya unos meses de la muerte de mi padre y de repente una noche soñé, bueno, yo a por la calle tan tranquilo, en un sueño corriente y de repente recibo una llamada al móvil me lo pongo aquí en la oreja y resulta que era mi padre que me explicaba, bueno, me estaba explicando que estaba muy bien donde estaba ahora, que estaba muy tranquilo, que estaba feliz, pero me hizo una advertencia, me dijo no hagas nunca negocios y me dijo un nombre de una persona, nunca hagas negocios con esa persona. Aún no me he encontrado a esa persona, he tenido la suerte de no encontrarme con esa persona, pero me hizo esa advertencia, enseguida, me desperté y es curioso pero cuando me desperté miré el móvil, fijaos lo real que fue aquel sueño, miré el móvil para ver si era cierto que me había llamado o no, también enseguida fue apuntar el nombre de esa persona, ya veremos algún día me la encuentro y qué pasará cuando me la encuentre, pero esas cosas pasan, nos advierten también, cuidan de nosotros, es como si se convirtieran en una suerte de no sé, de guía espiritual o ángel de la guarda que nos acompaña, o sea, son energías que sí que es posible que hayan trascendido, que estén en otro plano, otra dimensión, pero de cuando bajan para acompañarnos o guiarnos, es al menos la impresión que yo tengo. Solo quiero añadir una cosa, Alex, una cosa, eh, tío, una cosa, por ejemplo, también incluso es que los ancestros, como tú tienes este vehículo que se llama cuerpo humano, que es una experiencia bonita, para poder trascender la sombra de todos ellos y poder también evolucionar. O sea, imagínate tú la importancia que tiene tu estado de presencia en esta vida. Porque ellos te acompañan, pero tú, cuando avanzas, avanzan. O sea, es una pasión, porque somos todos lo mismo, es la unidad, es increíble. O sea, estamos conectados, somos todos lo mismo, es la unidad. Enrique, tú también has tenido advertencias, te han avisado desde el más allá. Y cada vez que hablas de tu padre, yo recuerdo el mío, porque mi padre sigue conmigo, debo estar muy torpe, muy chapucero, porque mi padre no me deja, sigue siendo mi maestro indiscutible, un maestro además que me hace tomar tierra cada cuarto de hora y lo siento. Y hay a veces, por ejemplo, mi padre trabajaba en televisión española como yo y cuando murió mi padre, años después, me decía la gente, es como si estuviera tu padre contigo, dices, es que das miedo, das miedo, porque es que dices las mismas cosas con las mismas tal, cosas que no me había comentado mi padre y palabras que yo no tenía en mi léxico y la gente lo notaba, lo notaban más los demás que yo mismo y luego ha sido siempre una fuente de inspiración y una canalización del sentido común. Mi padre aportó, me aportó el sentido común. Todo lo extrasensible parece que lo tenía yo y esa cosa que le llamamos más que evidencia, evidencia, era lo que a mí me faltaba y mi padre estaba continuamente, digamos, marcando esa zona del sentido común, de pisar en la tierra, de no dar las cochas por hecho, de agradecerlo todo. Bueno, esa serie de cosas y te puedo decir como dice muy bien Sara, es decir, en el momento que se mueren es cuando ya no te abandonan nunca más porque viven en tu corazón y además están tan cerca y de una manera tan íntima que están como velando por tu gestión existencial. Así es. Por cierto, Víctor, mira a ver si puedes capturar la pantalla que te estoy enviando desde el ordenador porque me gustaría mostrar algunas fotografías que me están enviando, pero bueno, intenta ver si puedes captar, te estoy enviando la pantalla desde el ordenador a ver si te sale, entonces podemos mostrar las fotos directamente desde mi ordenador. Inténtalo. Sí, Mario, perdón. Esa idea que ha dicho Sara es preciosa. Esa idea, si pudieses echar atrás el vídeo cuando sea y rescatar esa idea, precisamente que cuando se mueren más vivos están. ¿Sabes? Y todos los que hemos tenido experiencias vividas, porque una cosa es que se te muera un padre pero que se te puede morir y ni te enteras, pero cuando has vivido con él y has vivido la muerte y has vivido estar ahí, te das cuenta que está más contigo cuando no está que cuando estaba. Es curioso, es un efecto, por eso hay una cosa que te dicen que el recuerdo es el único paraíso del que nunca podrás ser expulsado, ¿sabes? O sea, si la otra persona no lo hace, ¿no? Y si nos ponemos en un plano científico, vamos a decir, más tres dimensiones, más racional, pues podemos sentir, ¿no? Pues claro, la mente, la mente cuando está en contacto con una serie de cosas las tiene muy presentes, ¿no? En el momento en que esas cosas empiezan a dispersarse, es muy probable que tu mente también de alguna manera se olvide de esas cosas. Pero yo estoy hablando de algo más, por ejemplo, que es en sintonía con lo que decía el tío Moniz y Sara. Por un lado, y hablo desde la experiencia personal, cuando mi padre muere, que yo es la primera vez que vi a una persona muerta, yo no había visto un cao muerto en mi vida y mi padre se murió a tres centímetros de mí y fue una maravilla. O sea, cuando mi padre muere, los primeros quince días, porque lo apunté, durante doce días soñé con él. Durante doce, o sea, de quince, doce días aparecía en el sueño. Entonces tú puedes decir, bueno, eso es porque justo acababa de pasar y tal. Vale, vamos a pensar que es por eso. Pero ahora voy más allá. Ya no es un tema de pensar, es un tema de sentir, de sentir, de cómo hay algo que está, que te acoge y que te funde y te fundes con ello y ello contigo, que es esa energía. Porque yo, por ejemplo, eso, no es que diga esto lo decía mi padre o así lo hacía mi padre, así subía las escaleras mi padre. No, no, es que mi padre está aquí. Primero, porque genéticamente yo soy una mezcla de mi padre y mi madre más Dios o el misterio. Pero es que además, energéticamente, yo siento la energía de mi padre. Yo sigo viviendo en la misma casa. O sea, yo ahora mismo estoy en una habitación pegada a la habitación donde murió mi padre. y hay gente que me dice no te da pena y tal, y digo, para nada. O sea, para nada, porque mi padre estaba conmigo, está conmigo y estará conmigo. Mientras haya un espacio en el recuerdo para una persona en el corazón, esa persona no desaparece. por eso nosotros no vamos a desaparecer. Vamos a dejar de existir. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo un padre se va a olvidar de sus hijos? Es que no tiene, no tiene, vamos, ni pies ni cabeza. Ahí me pasa también algo parecido, Mario. Yo, por ejemplo, tengo un padre que me dijo en un despachito en Tarragona donde mi padre y yo teníamos muchas conversaciones, hablábamos de todo lo divino, de lo humano, de todo, de todo. Y los primeros días cuando él falleció, claro, me costaba estar ahí porque ahora empiezas a recordar, te duele, ¿no? El hecho de que ya no esté ahí, de que no pueda salvar con él, pero a fuerza de estar, porque yo no quería rehuir el dolor, o sea, yo quería estar ahí, quería pasar en proceso de duelo pero no quería anestesiarme, quería sentirlo, ¿no? Y llegó un momento en que como si yo me pudiera comunicar con él al estar ahí y yo, por ejemplo, los viernes, los viernes por la mañana, yo me voy al despacho ese que tengo ahí en Tarragona y me siento en la silla y en ese momento es como si establecieron un diálogo con mi padre, que yo sé que él físicamente ahí no está, pero lo siento, lo siento como tal e incluso le pregunto cosas y le pido consejo y es curioso porque recibo respuestas, no sé de qué manera, pero recibo respuestas y, ah, muy bien, Es como, tengo esa opción, no sé si es que yo me lo he creado, no lo sé, da igual, pero la cuestión es que a mí eso me da muy bien. Claro, y fíjate que has dicho, yo sé que físicamente no está ahí, claro, pero es que no solo somos físicos, o sea, incluso la ciencia ya habla de física, mente y espíritu, o sea, que te quiero decir que normal, claro, es que no solo somos físicos, menos mal, si solo fuéramos físicos nos iría fatal, ¿sabes? y además que es que no son cosas separadas, no es que digo, a ver, voy a sumar lo físico a lo psíquico y lo psíquico a lo espiritual y entonces nace un ser humano de tres cosas diferentes, que no, que es que solo hay uno, ¿sabes? Otra cosa es cómo lo percibes, ¿sabes? Pero lo que es, es. Ahí está, lo que es, es, así de claro. Que por cierto, recuerdo a alguien, no recuerdo a quién fue aquí en el programa, alguien que me dijo algo que, a mí me gustó mucho, me dijo, cuando muere un ser querido, ya sea familiar o amigo, parte de su espíritu se integra en ti o parte de su esencia se integra en ti. Y ahí me pasa, y vuelvo a mi padre, yo a veces tengo respuestas que eran típicas de mi padre o reacciones que eran típicas de él. Es como si parte de él se hubiera integrado en mí y a veces me sorprendo, ahora digo, hosti, pero si parezco a mi padre hablando, qué cosas. Y esto pasa. Fijaos lo que nos cuenta también por aquí Sam, desde el chat, es que hay un montón de experiencias, las experiencias que vivimos nos invitan a pensar que hay algo más allá de lo que se percibe con los cinco sentidos, es que está clarísimo. Dice, soy Sam, Alex, te quiero contar mi experiencia. A los pocos días que murió mi perra envenenada, yo iba caminando por la calle, un perrito se me acercó y se quedó como congelado mirándome unos segundos. Era mi perra. Sí, 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 sí. Dile, ¿cómo se llamaba? Sí, Sam, ¿cómo se llamaba tu perrita? No, él, él se llama Sam. Yo he tenido una experiencia parecida con un perro que se me murió y fui un día a un centro comercial después, habían pasado tres meses o así, pues me quedo petrificada sintiéndose energía en otro perro y era un cachorro y era su alma, se van reencarnando rápidamente, sí, una pasada. Si eres capaz de sentir eso, sí, sí, es así. Existe la reencarnación entonces, nos morimos, el espíritu se va pero luego vuelve o el alma se reencarna. A mí, me encantaría contar una historia increíble, o sea, como para una película y yo me acuerdo que cuando me vine a vivir al campo un gatito venía a visitarnos, un gatito precioso, blanco y negro, súper brillante y se me ponía encima del plexo solar y empezaba a hacerme así con las patas a darme como golpecitos y yo estaba alucinado, digo, este gato y luego ese gato digamos, estuvo como 15 días y a los 15 días se fue y no volvió nunca más y me acuerdo que en aquellos días el médico me había diagnosticado una hernia de hiato, me dijo, tienes una hernia de hiato y bueno, llamé a una mujer que hacía electroacupuntura y que me dijo que me podía curar y entonces me dijo, el gato ese que te ha venido a visitar es un amigo de tu hermano que hiciste muchísimo por él, hiciste muchísimo por él, le ayudaste muchísimo y al final murió, murió de V y H y tú, y está súper agradecido y el gato ha venido a, digamos, como a devolvértelo, dice, vete al médico y ya verás como esa hernia de hiato que te diagnosticó hace 15 días ya se te ha quitado porque es el gato el que te ha curado y yo digo, pero ¿cómo puedo ver esta mujer esto? Entonces se lo pregunté a mi hermano, dice, sí, es Nacho que, efectivamente, es decir, este amigo de mi hermano, digamos, los gatos son totalmente capaces de encarnar de esos espíritus y este amigo de mi hermano vino a devolverme, digamos, el favor que yo le había hecho y me quitó la hernia de hiato pero, 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 nada, en 10 días ya no había ni rastro y entonces me alucinó que una médium supiera el gato cómo era, lo que estaba haciendo y que me iba a curar y entonces fui al médico, me vio y me dijo, ya está curado la hernia de hiato, o sea, increíble. Fíjate lo que nos cuenta Aurora, Aurora Barragán en el chat, dice, una hermosa mariposa llegó y estuvo jugando con mi padre después de que yo le diera un rosario para que se lo colgara en el cuello y resulta que ese rosario fue de mi madre ya fallecida. ¿Será eso una señal? Le da un rosario y justo en ese momento pues llega una mariposa y empieza a revolotear a jugar con él. ¿Podría ser eso una señal? La mariposa es un símbolo, es el símbolo, digamos, universal de transformación. Es decir, la muerte, por ejemplo, en los campos de concentración nazis, en todas las paredes, en las camas y tal, todo estaba lleno de mariposas que normalmente hacían los niños y era porque, digamos, su ser ya estaba teniendo ese presentimiento de que iban a morir y enseguida dibujaban mariposas. Es decir, la mariposa es el símbolo de la transformación, no de la muerte. Es decir, muerte-resurrección, es decir, lo que decíamos al principio, un cambio de dimensión y la mariposa, digamos, es un símbolo universal. Y una cosa muy bonita que para aportar a la historia es que, bueno, aparte de que no es casual seguro lo de que los gatos tienen siete vidas, siete vidas, siete almas, siete capacidades de transformación, una cosa muy bonita para valorar este punto de lo que es la vida en tres dimensiones es que la mariposa, antes de ser mariposa, tiene que hacer unos grandísimos esfuerzos para salir del capullo de seda para que con esa fuerza que no sale porque el agujerito es muy pequeño y tira y tira pero no sale, con esa fuerza está activando todo lo que va a necesitar luego para extender las alas para su propio organismo. Entonces, si nosotros humanos cogiésemos el capullo de seda, le cortamos la parte de arriba para hacerlo más grande y soltásemos la mariposa pensando que la estamos haciendo un favor, en realidad la estamos matando porque no ha tenido los, dijéramos, los motivos suficientes, la fuerza, no ha tenido que luchar lo suficiente como para activar todo su sistema, como para que cuando salga afuera sus alas tengan la suficiente fuerza. Entonces, es muy bonito esa imagen que es real, ¿sabes? Aparte de que hay cuentos sobre eso, hecho, para que a veces sentimos que el sufrimiento es un sinsentido y no sabemos, no sabemos ni el por qué ni el para qué, ¿vale? y por eso a veces es bueno cambiar y en vez de pensar que algo me está pasando a mí, pensar que algo me está pasando para mí y a ver qué hay ahí detrás. Quina Carrasco dice, perdí a mi hermana, lo pasé muy mal, era mi gran compañera de vida, resulta que una noche sentada en la cama con mucho desespero le hablé y sentí un movimiento en la cama, miré y vi marcada una mano en la manta. Esto de la mano se repite en muchos casos, yo recuerdo que entrevisté hace unos años a Jenny Durham, que es una escritora, famosa editora en Estados Unidos que hizo un libro precisamente sobre sus experiencias con el espíritu de su marido que falleció pero que al poco tiempo intentó comunicarse con ella y como su mano quedó marcada en el espejo del lavabo después de ducharse con el vapor y todo de repente se marcó una mano en el espejo y ella aquella mano la reconoció enseguida era la mano de su marido parece que es una manera también, unas señales que se marque la mano en este caso puede ser en la manta puede ser en el espejo del lavabo en varios sitios gracias Kina por compartir tu experiencia Eugenia dice mi madre cuando era niña vio morir a su abuelo y cuenta que por la pared de la cama donde estaba salía una llama azul las llamas las incandescencias eso también es es típico es una señal una señal del más allá que eso está muy bien pero claro estos casos para qué sirven estas experiencias que estás compartiendo son vitales son muy valiosas porque es una manera de naturalizar algo no es para dar miedo no es para hacer aquí historias de terror o historias para no dormir como hacía Chicho Bañez Herradora hace unos cuantos años no esto es para que entendáis que el fenómeno es corriente es un fenómeno ordinario es un fenómeno que se da que se da a menudo y por eso no hay que tener miedo a explicarlo y empezar ya a mirar de cara al más allá aquello que está más allá de la vida intentar también investigar qué hay ahí pero tomárselo también como un juego de decir a ver qué hay más allá hay trascendencia a dónde vamos luego nos reencarnamos sí o no eso es lo tan la propia palabra digo que la propia palabra lo dice fenómenos pero por detrás del fenómeno está el noúmeno el noúmeno es aquello que no cambia y tú lo has dicho sin darte cuenta has sido budista has dicho lo que está más allá el sutra del corazón del buda que es como una enseñanza casi final dice el mantra dice más allá más allá mucho más allá completamente al margen despierto ojalá ahí es donde está el turrón como se dice ¿sabes? ahí es donde está el turrón y por eso está bien la experiencia pero detrás de la experiencia siempre hay una esencia detrás de la experiencia siempre hay una esencia es cierto eso mira vamos a compartir más experiencias me encanta habéis enviado varias fotografías por ejemplo Anabel me ha enviado una fotografía que se hizo con sus primos y en esa fotografía parece que se percibe se percibe con una especie de caras que sería la cara de su padre y la cara de su tío vamos a mostrarles esa fotografía en pantalla un momento ahora Víctor cuando yo te diga pincha ya puedes pinchar mira esta es la fotografía que nos ha enviado Anabel que está aquí sonriendo como podéis ver y aquí no sé si se puede apreciar aquí esto sería una cara esto que veis aquí sería una cara y al parecer aquí también se dibujaría otra cara esto pasa por ejemplo también hay muchas fotografías donde se habla de los orbes estas esferas luminosas que al parecer serían espíritus o entidades que por lo que sea se quieren poner en contacto con nosotros claro según se dice Anabel esto que es aquí en la fotografía pues sería sería en efecto pues la cara de su padre y aquí lo veis por ejemplo sería esta cara sería la que se vería en esa fotografía obviamente no se ve con mucha claridad porque esto es así o imaginaos que de repente podía salir la cara allí tal cual es decir esto no es tan fácil es como las psicofonías también son voces sí voces del más allá porque a veces interactúan con el investigador pero no tienen por qué ser claras ni mucho menos de hecho cuanto más claras son pues más probabilidad es que sea un montaje y no sea y no sea real volvamos a ver esa imagen aquí la veis aquí se veía el rostro pues Anabel muchas gracias por compartir esta esta fotografía con nosotros la iglesia también es que ha hecho gran faena a todo el mundo con esto de la muerte yo creo que la iglesia también o sea no meto a todo el mundo en el mismo paquete porque tengo grandes amigos tuyas también mis sacerdotes pero verdaderamente con eso de que si el purgatorio que si tenía yo creo que vamos hemos vivido es el sistema que nos han creado de miedo de poco conocimiento hacia nada es un desastre y luego también yo siento dentro también que yo pienso que el vivo al hoyo y el muerto al hoyo al hoyo y el vivo al hoyo al hoyo o sea yo soy de las que también dejo dormir a los muertos ¿sabes? o sea me parece que también está muy bien ir hacia la luz respetar somos parte de la unidad del corazón o sea siempre desde la luz ¿sabes? nunca juego con nada que no sea la luz Alex no aun teniendo experiencias siempre las transmito las llevo a la luz digo esto es luz esto es luz ¿no? porque hay veces que también es verdad que se quedan aquí porque realmente no han terminado de hacer lo que han venido a hacer pero tú también le puedes decir venga Aita venga papá tranquilo vete a la luz que ya termino yo tú acompáñame desde esta luz que tengo en el corazón ¿sabes? o sea los ancestros están deseando apostar por ti como equipo ganador pero también tienes que dejar descansar o sea es como que hay que liberarse el amor es dar libertad para mí el amor es dar libertad es libertad a él estoy absolutamente de acuerdo contigo Sara fíjate que experiencia quiere compartir con nosotros Guillomar dice estaba en el parque pensando en si mis ángeles me darían alguna señal entonces aparece una niña de unos tres años y le dice a su madre mamá un ángel yo me quedé alucinada y la niña vio el ángel que estaba invocando Guillomar en cierta manera quería una señal de esos ángeles la niña que ya sabes que los niños están más despiertos tienen esa percepción esta sensorial más abierta que nosotros pues vio a ese ángel y muchos estarán estarán pensando pues a mí me encantaría también tener una de esas experiencias para sentir que existe algo más y que mi padre o mi madre no han desaparecido con la muerte sino que siguen en su camino su camino álmico su camino espiritual trascendiendo a otras dimensiones a esas personas ¿qué les podríamos decir? ¿cómo pueden experimentar sentir que existe algo más comunicarse? yo ya sé que como dice Sara no hay que molestarlos mucho es decir si quieren algo ya vendrán y ya nos lo dirán pero aún así ¿cómo se puede experimentar eso? bueno sí pero claro lo ha dicho lo ha dicho lo ha dicho Sara y lo acabas de decir tú la única manera de contactar es despertar de nuevo porque no ha desaparecido esa mirada inocente esa capacidad de asombro esa perplejidad ante la vida dice el Talmud solo los capaces de maravillarse conocerán maravillas esa capacidad de maravillarnos es la que nos da la alegría el entusiasmo la comprensión todas las buenas cosas de la humanidad han venido del entusiasmo del estar en Dios y eso es lo que tienen los niños como decían los comerciales de los coches que viene de serie es decir esa capacidad de asombro esa mirada inocente y es recordar con el cuerpo como dicen los chamanes recordar con el cuerpo aquella perplejidad que nos acompañó en los primeros años de nuestra vida yo añadiría añadiría a eso que es así una manera es que es muy importante que tú que eres un canal estés limpio y en armonía quiero decir que estés alineado en vez de alienado quiero decir puedes tener una visión desde un estado de desequilibrio puedes pero para realmente conectar con lo que eres es muy abierto tienes que estar muy en sintonía que se dice ¿vale? entonces cualquier técnica que a ti te sirva para entrar en contacto con aquello que es antes de que lo pienses es una buena manera de tener ese tipo de experiencias porque además cada uno tenemos nuestro camino para llegar a Roma quiero decir que hay gente que es más imagínate trabaja más con el inconsciente otros trabajan más con el cuerpo otros trabajan más con la razón otros con una mezcla de todo ¿sabes? pero da igual lo que hagas bueno aconsejo no liarse con mucho porque hay gente que al final se hace un tuti fruti y es mejor coge tu práctica y prácticala ¿vale? o sea porque hay gente que te dice yo es que quiero llegar al contacto con el ser y medito ¿y cuánto meditas? bueno pues una vez al mes bueno oye puede llegar sí se producen hasta epifanías voluntarias pero te quiero decir si quieres si quieres como dice el tío Moniz que el éxtasis te agarre bien agarradito hay que hacer por ¿sabes? o sea hay que buscar ese contacto vete a la naturaleza escucha el silencio baila cada uno que se busque su fórmula y no hay que pensar ¿y cuál es la mía? es que lo vas a ver porque hay una que te va de maravilla y el resto pues dices bueno es que esto no es mi película pero hay una que dices joder aquí sí fíjate lo que nos comenta por aquí en el Facebook Ángeles Pintor que por cierto la encuesta que hemos hecho en Facebook la encuesta del Facebook Live sigue igual 90% a favor de que sí de que existe vida más allá de la muerte y un 10% que dice que no y además un montón de diferencia un montón de votos a favor de que sí que existe vida más allá de la muerte Ángeles Pintor dice hacía unos meses que había muerto mi madre después de una dura y larga enfermedad estábamos mi hermana y yo tomándonos una copa de vino en una terraza y estábamos recordándola y se nos escapaba el llanto de repente se acerca un vendedor de cupones y nos pregunta si queremos un cupón las dos decimos que no y dice ¿queréis uno? del día de la madre y dijimos bueno y dice os lo saco de la máquina y cuando nos lo da resulta que el número del cupón era la fecha de nacimiento de su madre o sea fijaos cuántas sincronicidades cuántas casualidades o causalidades ¿no? este es un mensaje quizá la madre quizá era la manera de decirles oye que estoy aquí estoy con vosotras ¿no? a través de esa coincidencia que no lo es coincidencia imposible a través de la suerte a través de la suerte y además fíjate que hay quien dice que son coincidencias y la gente creyente dice que son dioscidencias siempre dan una respuesta Ale si la preguntas ¿sabes? o sea yo a mi padre le encantaba el pan le encantaba y cuando murió por ejemplo pues un día a veces juego con él ¿sabes? a veces juego con esto y digo venga una señal una señal así que me dejes flipando ¿sabes? pero siempre desde la alegría porque y te dejas señales y te da señales y voy a correos el otro día y de repente en correos aquí en Sopelana que no pega para nada y habían puesto una librería así para comprar y el primer libro el gran libro del pan yo sé perfectamente que ese es mi padre o sea lo sé perfectamente porque le encantaba el pan y mira que casualidad que tenga que ser un libro de pan que tenga que estar puesto para ti siempre te dan siempre te dan señales y así ha salido la hija que está como un pan mira comentario interesante este que nos hace Laura Piñal dice mi caso es a la inversa de la gran mayoría yo tengo miedo a la vida y la muerte me resulta esperanzadora en tanto que estoy convencida que es el regreso a casa ¿qué le podemos decir a Laura? claro aquí no lo hemos comentado no lo hemos comentado pero es que en realidad el miedo a la vida el miedo a la muerte es el miedo a la vida a mí me llamaron para un congreso sobre la muerte y dije yo en Occidente lamentamos tanto la muerte nos da tanto miedo porque vamos a morir sin haber vivido por eso nos da tanto miedo a la muerte porque no vivimos nuestra vida ese momento esa sucesión de momentos esa es la vida y nosotros nos negamos totalmente a vivir esa sucesión de momentos por eso tenemos miedo a morir porque morimos sin haber vivido y es algo que hay que tenerlo consciente en esta cultura es una cultura que tiene miedo a la muerte porque no ha vivido es decir que tiene toda la razón de ser y también posiblemente bueno hay una frase muy bonita que dice que el miedo a la muerte no te aleja de la muerte te aleja de la vida ¿sabes? pero en el caso de Laura sería muy bonito conocerla y preguntarla ¿no? porque a veces la muerte lo vemos como un dejo de vivir y entonces ya no tengo que ya ese agobio que me produce la vida me relajo ¿vale? pero cuidadito porque no es así exactamente o puede no ser así ¿sabes? o sea te quiero decir que es como la gente que busca la meditación para estar bien no si ya la estás buscando para estar bien ya hay uno que está buscando ya lo estamos buscando desde el sitio equivocado ¿sabes? entonces te quiero decir hay gente que dice pues como hay gente que por ejemplo imagínate hay mucha gente que se automedica ¿cómo se automedica? pues siendo alcohólico siendo cocainómano porque a la vida le resulta tan difícil que me voy a ir autosuicidando poco a poco ¿vale? desde el amor dicho cuidado ¿eh? que están haciendo están buscando su salida ¿sabes? entonces a veces es muy bonito ese punto de como yo en vez de huir de algo puedo ir hacia algo me refiero y lo pongo con una frase es como cuando en las manifestaciones se dice no a la guerra no hay que decir sí a la paz y que Laura le dé una vuelta a esa relación entre vida y muerte con ese punto de no a la guerra así a la paz a ver a ella que se le mueve ¿sabes? qué bueno estar a favor no estar en contra de nada sino más bien a favor ¿no? no estoy en contra de la guerra estoy a favor de la paz a Laura me gustaría decir una cosa adelante también hay personas que probablemente cuando sienta eso puede ser que hay muchas personas que han venido voluntarias entonces el voluntario siempre tiene una especie de anhelo de volver a casa y que ese anhelo de la muerte de volver del regreso a la fuente no se le va a quitar mientras lo que no haga es lo que es conectar en su corazón el cielo a la tierra o sea que se conecte mucho a su corazón y desde la magia por ejemplo desde el arte ritual siempre se enciende a la noche una vela o un incienso en relación a todos a los ancestros que también le pueden acompañar para hacer más en presencia este viaje ¿sabes? porque si hay cierto anhelo en volver a casa porque esto es un 3D donde no todo el rato es una vibración de amor lo que estás percibiendo alrededor tuyo entonces para un voluntario es duro muchas veces esa sensación de este plano 3D es que la tierra es un planeta hostil de aprendizaje o sea que encienda la velita hacia los ancestros y que no tenga es que tiene un plan que tiene que estar aquí en la tierra y más ahora mismo que ni se le ocurra decir que se va para casa ni se le ocurra sobre todo creo que sí sí Mario que pienso que para mí el anhelo de volver le tenemos le tenemos todos los que hemos sentido dijéramos lo trascendente pero por lo menos en mi caso no tengo ninguna prisa ¿sabes? o sea te quiero decir ¿por qué? porque me gusta esta historia me gusta comerme un helado me gusta a veces estar en un lío a ver cómo salgo de esto quiero decir me voy a morir pero antes voy a haber vivido ¿sabes? y sobre todo no quisiera irme de aquí que no digo que sea el caso de la hora Dios me libre pero ese anhelo de volver que no sea para evitar el sufrimiento porque es parte del ser humano el dolor es parte del ser humano saberse vulnerable es parte del ser humano la debilidad es parte del ser humano el no tener ni NPI o sea no posee información ¿sabes? y uno de los seres más humanos que hubo en el mundo a la vez estaba conectadísimo con lo trascendente que es el Buda o sea no hay nadie más desapegado que el Buda nadie más desapegado o sea esta historia de 3D no le interesaba pero a la vez nadie tenía más compasión que él fijaros que bonito o sea yo puedo estar totalmente desapegado de esto pero tengo una compasión que me fundo contigo que estoy junto a tu dolor junto a tu alegría entonces no son cosas opuestas no es esto o lo otro no es esto y lo otro te lo digo también a mí me sale así porque porque soy soy alguien enamorado del amor y enganchado a la vida pero no enganchado en el sentido de que si no lo tengo me muero como un yonki si no lo tengo ya no lo tendré pero de momento lo tengo y que hago lo uso esa es mi experiencia habrá aquí en gente que diga pues es que pues perfecto a mí no me interesa pues genial pero yo si quiero decir eso dejar dicho que ese anhelo de volver le puedes tener pero yo le daría una vuelta si es para evitar el sufrimiento es que quiero volver porque aquí se sufre mucho dale una vuelta a esa segunda parte de la frase del enunciado fijaros que nos pregunte con esto ya podemos finalizar la tertulia que nos pregunta Ana Torres dice murió murió mi hermano y no me pude despedir de él ¿cómo puedo hacerlo? ¿cómo puedo despedirme de mi hermano cuando en vida no me pude despedir de él? que es algo que está pasando con esto de la pandemia está pasando que familiares pues que mueren en el hospital y no te da tiempo a despedirte de él no te dejan ni despedirte de ellos ¿hay alguna manera de poder despedirnos de ellos? yo tuve un yo tuve una experiencia de una de una compañera de mi trabajo que tuvo le pasó exactamente lo mismo murió su hermano y murió de VIH no dejaban acercarse a él sus padres se lo prohibieron totalmente y murió en Segovia en un hospital en el campo y ella nunca pudo despedirse de él y me lo contó y entonces le dije que hiciera lo siguiente que comprara barro cerámica y que modelara a su hermano que lo modelara y que mientras lo modelara fuera recordando todos esos momentos que había vivido con él porque además ella le había cuidado a su hermano porque era el hermano pequeño y le había cuidado como una madre más que su madre había estado pendiente del hermano entonces por eso sentía lo que sentía y entonces ella al final empezó a modelar al hermano empezó a recordarlo absolutamente todo y luego en un ritual tenía que tenía que enterrarlo con todos los honores con todos los honores es poniendo todo el sentimiento toda la atención todos los detalles y tal y entonces ella lo hizo y me dijo que se quedó completamente en paz y de maravilla y dice que a los dos o tres días vi un documental que venía de la India que contaba que hacían exactamente lo mismo que le había contado yo y yo no conocía aquello que era un ritual y luego por lo visto la figura de barro la pintaban de color rojo que era como para que se impregnara más de la tierra y la enterraban pero fíjate que como decía muy bien Jung esos ritos ancestrales los llevamos en lo profundo y cuando esta mujer me dijo aquello del hermano yo le contesté esto y fíjate que lo que yo le contesté era una tradición milenaria en Oriente pues Ana ya lo sabes no hay tiempo para más bueno Mario sí perdona quieres añadir algo no 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 que iba a hablar si Sara quiere decir algo que lo diga yo he hablado mucho una cosa rápida si quiere decirte también yo me metería a la cama a la noche y en visualización cerraría los ojos y me imaginaría como yo me levanto de la cama y como esa persona de la que no me he despedido si me encuentro con ella y le agarro profundamente y me conecto su corazón con mi corazón y me quedo ahí un ratito y muchas veces esas visualizaciones son súper buenas lo mismo como cuando has discutido o le has contado a alguien algo a una persona que no se lo querías haber contado o haber dicho tú te metes en visualización y somos tan poderosos y el ser es tan poderoso que puede borrar información entonces es como si rescataras la información con Cristo o sea todo lo puedes hacer desde visualizarlo Sara, gracias Mario, dime una cosita la chica se llamaba Ana Ana, sí Ana pues me gustaría decirle a Ana que lo acaba de hacer ahora mismo en el momento en el que ha pasado por su corazón ese despedirse de su hermano hacerlo público y pedir como lo hago ella ya lo ha hecho de hecho está pues ya lo sabes Ana a Enrique Mario Sara muchas gracias por participar en este video como siempre muy interesante gracias besazo guapos adiós preciosos gracias 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 gracias